Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle, en tanto que estás cercano. 29 de octubre Y los trataré, y habitarán en medio de Jerusalén, y serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia. Zacarías, capítulo 8, versículo 8 En las últimas generaciones de la iglesia cristiana de Estados Unidos, ha convertido a Dios casi únicamente en un Dios de gracia. Tenemos, entonces, un Dios que no puede ver distinciones morales, y como no puede verlas, su iglesia también ha sido capaz de verlas. En vez de que la iglesia sea apartada y santa, tenemos una iglesia tan orientada al mundo que no se observa diferencia entre la una y el otro. La razón es que sólo se ha predicado la gracia y se excluye todo lo demás. Se decía de cierto predicador inglés que predicaba la gracia de tal manera que rebajaba los parámetros morales de Inglaterra. Es muy posible que prediquemos la gracia en la iglesia hasta que nos volvamos arrogantes y atrevidos, olvidando que la gracia es uno de los atributos de Dios, pero no el único. Dios es un Dios de gracia, pero también es un Dios de justicia, de santidad y de verdad. Y sabiendo quién es, Dios siempre será fiel a sus criaturas porque es el Dios de la fidelidad. En este mundo, la infidelidad es una de las más grandes causas del sufrimiento. Dios es el único que jamás será infiel. No puedes serlo, siempre será fiel a su naturaleza. Oh, Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan y por los siglos del mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad. Cada momento la veo en mí, nada me falta, pues todos provees. Grande Señor es tu fidelidad. Thomas Chisholm Oremos. Nuestro Padre celestial, me inclino en humilde reconocimiento a tu gran fidelidad y te alabo por todo lo que eres para mí. Tu fidelidad es mi fuerza hoy. Amén. Amén. Gracias por ver el video.